Realmente me parece una injusticia haber traído a debate una causa que en realidad el abogado defensor empezó como una cuestión de ámbito laboral, como una suerte de apriete, y lo digo sinceramente, quieren con la justicia de crimen lo que no solucionen en el ámbito laboral o en el ámbito civil tratar de solucionarlo. Por eso, aquí a los músicos el señor Arce no les debe nada debido a que no había ninguna relación contractual entre músicos y el señor Arce. Entonces no hay ningún derecho futuro cierto ejecutable a favor de los músicos. Quienes ha reconocido el señor Espíndola, no solamente que el señor Arce no le debía dinero a alguno, sino que está viviendo en una casa del señor Arce. Y la pretensión de que este juicio siga es precisamente porque quieren que no se los desaloje de la casa donde vive el señor Espíndola y que es del señor Arce. En el fuero laboral no ha tenido ningún asidero a tal punto que el señor defensor ha sido compañero y colega de alguien que le dictó una medida cautelar a favor que luego la Cámara Laboral de Alzada la revocó por indebida. En el ámbito civil, que el señor defensor de los denunciantes pretenden cobrar los derechos de Sadaí que le corresponden a la viuda del señor Arce, no han tenido éxito alguno porque no tienen crédito. O sea, Arce no les debe un peso a esta gente. Entonces mal pueden venirlo a denunciar penalmente cuando ni Arce ni la familia Arce, aparte el juicio laboral, es posterior a la enajenación de los bienes por parte del hermano de Arce. Ellos no conocían del juicio laboral, lo desconocían por completo. Y eso en los testimonios y en las pruebas documentales están más que claras.